Lo que más le pedí a Santa Claus, como dice usted, fue un trenecito de los que se usaban antes con unas pilas que pues nunca me lo trajo, no sé por qué, pues la economía de antes estaba más difícil. ¿Y no se lo compró ahora? Pues lo compré, pero ya para regalos, para los nietos. ¿Una bicicleta? Pues no, porque yo soy de rancho y pues mi papá no había dinero y cosas así. Me traen una muñeca, un coba, un baldecito y uno trae un trapeador. No hombre, a mis hijos todavía ni me la he comprado, no me alcanza ya para mí, como para los niños. Una avalancha de cuatro guilletitas. Me traía otro tipo de juguetes, me traía pistas, me traía ropa, me traía otras cosas. Nunca me trajo una Jeep de Barbie. Sí, era algo que quería, pero pues no. Y sí me trajo muchas cosas chidas, el micro hornito y así, pero pues esa sí es la que me falló. A mis hijas ya les compré una. Pues la verdad no recuerdo, gracias a Dios todo lo tuve, a lo mejor no robar los caros, pero lo necesario se lo tuve.